Brigitte Poce es la secretaria de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, quien el pasado viernes fue víctima de hurto en el barrio El Recreo. Estábamos en un local del barrio El Recreo cuando de repente escuchamos que se encendió la alarma del carro, pero pues no nos percatamos de que era el mío porque había más automóviles ahí. Cabe resaltar que había mucha luz, había mucha gente en el sitio. Cuando llegó la mesera y nos dijo que había un carro con determinadas placas, que al parecer habían hurtado, salí corriendo hacia el sitio, efectivamente me rompieron el vidrio lateral del carro. Explica la ofendida que al romper los vidrios de sus vehículos, fueron hurtados elementos propios y otros pertenecientes a la asociación. Tracaron el computador, bueno el computador estaba en el bolso, un computador HP rojo, también venía el disco extraíble, me robaron el quemador de CD, me robaron mouse, las agendas de la asociación, todo, se llevaron absolutamente todo. La secretaria de la APB hizo un llamado a las autoridades para que haya mayor vigilancia en este sector de Barranca Bermeja por los repetidos robos que se producen allí. Bueno, pues realmente la situación está un poco compleja, se ve mucha inseguridad, no solamente a mí, tengo entendido que después del hurto que me realizaron, más o menos a los 15 minutos hicieron algo de la misma manera en el barrio Palmira, también se robaron unos portátiles, parece ser que la banda o los malhechores andan en vehículos, o sea en carros, no andan en motos sino en carros, y ya se han presentado. De hecho ayer supe de otros tres casos, también con el mismo modo parten los vidrios y se roban lo que hay adentro. El hecho criminal se dio luego del acto de premiación del concurso regional de periodismo Pluma de Oro 2021 organizado por la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja.